¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? David Correa la saluda. ¿Qué tal? Buen día, David. Mucho gusto. La verdad que agradecida de la comunicación. Por favor, queremos saber de qué dialogó el último viernes con la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Ignaces, a propósito de incorporar a la Ley de Educación Emocional en las escuelas. Cuéntenos, por favor. Sí, bueno, la verdad es que en marzo presenté un proyecto de Ley de Educación Emocional porque había tenido contacto con la presidenta de la fundación que tenemos acá en Tucumán, que es la doctora Shermak. Ella me contactó para que trabajemos en conjunto con esta ley. Y bueno, la verdad es que después de un intenso trabajo que hicimos con mi equipo también de asesores, mi equipo que tengo en la Comisión de Educación, el resultado fue presentado. Bueno, después se enteró la ministra, Carolina. Me comentaba ella de que cuando ella fue legisladora había presentado también un proyecto referido a este tema. Y bueno, ella tuvo contacto, tiene contacto con el licenciado en Psicología, Lucas Malaysi, que es el presidente de la fundación en la Argentina. Y que es un referente muy importante y que él anda promocionando la ley porque tiene interés de que toda la Argentina tenga esta ley de educación emocional. Entonces, ella contactó con Lucas y de ahí me propuso que si podíamos trabajar en conjunto para que este proyecto llegue a buen puerto, se pueda tratar y se lo pueda, por supuesto, aprobar en la legislatura. Claro. ¿Y qué supondría la aprobación de una ley de estas características para que lo entiendan nuestra audiencia, quienes lo están escuchando en este momento? Bueno, la educación emocional es una estrategia educativa. Sí. Y el objetivo que tiene es mejorar la calidad de vida de las personas a partir del desarrollo de las habilidades emocionales. O sea, la idea es enseñarle a nuestros niños, niñas y adolescentes a gestionar sus emociones, el autoestima, y por lo tanto debe ser un proceso continuo y permanente. Qué interesante eso. Y creo que la mejor manera es a través de la educación. Ustedes saben de que la educación es la herramienta fundamental que tenemos los seres humanos para aprender, para evolucionar. Y bueno, yo veo de que en estos tiempos que estamos viviendo, con dos años de pandemia, es como que se profundizó muchas cosas. A partir de, en la escuela, ustedes vieron de que los chicos no tener dos años de clase trajo sus consecuencias. Sin dudas, sin dudas. Entonces, creo de que esta ley viene a promocionar y a tratar de que todas estas cosas feas que estamos viviendo, porque bueno, ustedes saben de que hay mucha violencia, el bullying, es como que todo ha florecido, se ha intensificado con la pandemia. ¿Esto supondría también la incorporación de dictados de materias, tanto en la educación primaria como en la secundaria? Y la verdad es que la idea es de que se inicie en el nivel inicial. Bien. O sea, desde jardín de infantes. Tiene que ser transversal, o sea, debe ser un contenido transversal a toda la currícula que se brinda en todas las escuelas públicas. Tanto de gestión pública como de gestión privada. ¿Todos los años? Y todos los años. Por eso te digo que tiene que ser continuo. Claro. Proceso continuo y permanente. ¿Y en qué estado se encuentra hoy el tratamiento de la ley? ¿Está ya en comisiones? ¿Se está analizando? Y mire, el proyecto de ley está en la comisión. Pero bueno, yo mandé también para que me dé la opinión del Ministerio de Educación. Bueno, tuvimos conversaciones informal, como se dice, con la profesora Isabel Amate de Pérez, con el licenciado Benditi. Y bueno, la verdad es que le parecía buena la idea, pero lo que me decían ellas hay que ver de que esto no sea conductual. O sea, que se dicte en todas las currículas la materia. Pero no como una materia más, sino que sobre todo tiene que haber brindarles espacio de escucha a todos los alumnos, a todos los niños. Qué interesante eso, claro. ¿Me entiendes? O sea, no una materia más. Seguro. Sino de que los niños puedan decir, bueno, me pasa esto, de que tengan la facilidad de poder hablar, dialogar. Y no es tan solo para los alumnos, porque en primer lugar se tienen que capacitar los docentes. Ustedes saben que son los referentes, los principales referentes de los alumnos. Y también esto va dirigido para los padres, familia. Bien, qué interesante. Es interesante porque, como uno dice, la educación, ¿de dónde viene? Primero viene desde el hogar, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos que educar a los padres y a la familia para que sepan todos estos contenidos. De qué se trata, qué es lo que se pretende. Hoy en día hay muchos suicidios. Ustedes saben. Sí, sin duda. Es un programa muy presente. La depresión. Entonces creo que es un programa simple, pero es muy necesario hoy en día debido a lo que se está viviendo en todo el mundo. Claramente. Bien, legisladora. Esperemos entonces que este año posiblemente tengamos en Tucumán ley de educación emocional en las escuelas. Sí, yo creo que sí. Es muy interesante. Bueno, al tener la visita también del licenciado, como te decía Lucas Malay, sí, él va a llegar el primero de junio. Entonces la idea es llevarlo también a la legislatura, a la comisión y a todos los legisladores que quieran participar para escuchar, bueno, de boca de él también de qué se trata, cuál es la idea. Y, bueno, así llegar a buen puerto, como se dice, y de que la provincia de Tucumán también tenga su ley de educación emocional. Bien, Graciela, muchísimas gracias por este tiempo para el EB-12. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto. No, por favor, muchísimas gracias por su tiempo. Estuvimos delegando con Graciela Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura Tucumana.